En horas de la mañana de este martes 6 de junio, el presidente de la República, Gustavo Petro, recibió el apoyo de todos sus ministros. El mandatario fue recibido en medio de aplausos por todo su gabinete. Al momento de ingresar a la sala, todo su equipo se puso en pie para respaldarlo en medio de la crisis que afronta su gobierno por las denuncias del desembajador Armando Benedetti sobre la financiación de su campaña presidencial. El presidente agradeció la solidaridad de sus ministros y les dijo que el mejor respaldo que puede recibir es sacar adelante las reformas sociales.